Hola jefes y jefas, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de hashtags en Instagram y cómo ponerlos adecuadamente, porque la gran mayoría de vosotros seguro que cometéis el mismo error, lo hace todo el mundo. Si quieres conocer este error y quieres conocer este truco que os voy a enseñar hoy, pues quédate a ver, por supuesto, este vídeo. Y como siempre os pido que me apoyéis con un like y que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, porque subo tres vídeos cada semana que os ayudan realmente a hacer crecer vuestro negocio online. Así que empezamos. Punto número uno, ¿qué es lo que solemos hacer? Lo que solemos hacer es, tenemos un post y a lo mejor es un post, imaginaos que tenemos un Instagram sobre temas de cocina, ¿verdad? Sois cocineros o lo que sea y tenéis un Instagram de cocina y ponéis ahí vuestros platos, vuestras recetas, ¿verdad? Son imágenes súper suculentas, muy bonitas, con unos textos fantásticos donde explicáis ahí vuestra receta y luego, pues a lo mejor hacéis una llamada a la acción o lo que sea. Y luego ponemos unos hashtags. Y estos hashtags, ¿cuáles suelen ser? Suelen ser hashtags específicamente de cocina, como por ejemplo, cocina, cocinero, cocinar, recetas, food porn, ¿vale? Food en inglés, ¿vale? Lo pondríamos en diferentes hashtags, todos totalmente relacionados con el mundo de la cocina. Esto es lo que solemos hacer, ¿verdad? Decidme en los comentarios si es lo que hacéis en vuestro nicho. Bueno, punto número dos. Y entonces, ¿por qué hacemos esto, verdad? De poner los hashtags, ¿por qué? Pues porque en principio hay personas, ¿verdad? Que van a ver estos hashtags, que se pone la palabra clave, os pondré por aquí imágenes y si pongo cocina, pongo fitness, me da igual, ¿verdad? Saldrían las imágenes que tienen estos hashtags. Entonces, en principio yo, pues veo imágenes que me puedan gustar, les puedo dar like. De esta forma podemos empezar a tener más engagement, ¿verdad? Más relación con personas que les puede interesar, ¿verdad? El hashtag de cocina, el hashtag de fitness, el hashtag de emprendedor. Punto número tres. Y aquí viene el problema de eso, ¿de acuerdo? Esto no es que sea una estrategia mala, ¿de acuerdo? Porque podemos incorporar, pero que no puede ser la única que tenemos a nivel de hashtags. Aquí no estamos hablando de otras estrategias de Instagram, ¿eh? Estamos hablando puramente de los hashtags y en específico de esta estrategia. Y lo que pasa aquí es que, ¿quién es el que se va a buscar el hashtag de cocina, el hashtag de cocinero, el hashtag de fitness, ¿de acuerdo? Son personas que ellos también tienen un perfil sobre cocina o tienen un perfil sobre fitness o tienen un perfil sobre emprendimiento. Pues se van a buscar el mismo hashtag de su mismo nicho y entre ellos, pues se dan el like y se suscriben y todo esto. Pero el problema es que si tú tienes un perfil de cocina, lo que no te interesa o lo que no es más interesante para ti es que otras personas que también tienen un perfil sobre cocina te den el like y te sigan. ¿Por qué? Porque lo están haciendo pura y simplemente para que tú le des el like y ya está. A ti lo que te interesa es que otras personas que no tienen perfil de cocina, ¿verdad? O que no tienen perfil de fitness, te sigan. Porque puede ser que sea una mamá con hijos o lo que sea, una emprendedora o una mujer que se dedica al fitness que le interesa, pues en todo caso, seguirte a ti para que pues tenga recetas, para que tenga todos estos consejos a nivel de cocinar, ¿verdad? Y aquí viene el punto 4. ¿Qué es entonces lo que deberíamos hacer? Puede ser que en algunas imágenes podemos probar los hashtags de nuestro propio nicho, ¿verdad? Pues cocina, cocinero, food porn, todas estas cosas que van con ese nicho. Pero lo que hemos de hacer es ir probando y testeando hashtags de otros nichos y que puedan tener sentido. Por ejemplo, el nicho de fitness. Y podríamos poner fitness, fitness mom. O podemos probar el nicho de las mamás, ¿de acuerdo? Con los hashtags de mamás. Mamá, mamá emprendedora, mamá boss, mamá tal. Hay un montón de hashtags sobre mamás. Y así podemos ir probando diferentes nichos que pensamos que nuestro público objetivo pueda estar interesado. De esta forma, una persona que tenga un perfil más relacionado sobre mamás, que esté buscando los hashtags sobre mamás, le pueda aparecer tu imagen de cocina. Y entonces sí que pueda coger, mirarlo, y además incluso le pueda sorprender, ¿verdad? Ver la imagen de cocina, ver la imagen de ese plato que has cocinado, le puede dar el like, te puede seguir, y puede descubrirte a través de otro hashtag, que no es el de cocina cocinero. De esta forma lo que estamos haciendo es que otros nichos, otros perfiles, ¿verdad? Que están dedicados a sus hashtags y al hashtag de su nicho, puedan llegar a descubrirte porque tú has utilizado también su hashtag. El punto número 5 para completar esta estrategia es que en cada imagen tienes que centrarte en un solo nicho con el hashtag. Es decir, que no utilices, por ejemplo, en una sola imagen, no pongas mamá emprendedora, el siguiente hashtag cocina, el siguiente hashtag fitness, el siguiente hashtag lo que sea. Tiene que ser, y esto es como muy disperso, ¿verdad? Tiene que ser en un mismo nicho, tienen que ser los hashtags de la misma temática, diferentes palabras clave, pero de la misma temática. ¿Y eso por qué? Eso es importante porque de esta forma puedes descubrir cuáles son los hashtags que más te generan interacción, los hashtags que más te funcionan. Puedes probar una imagen, por ejemplo, con los hashtags del nicho más de mamá. Puedes probar una imagen con los hashtags del tipo más de fitness, por ejemplo, ¿no? Y luego en las analíticas, fijaros que os hice un tutorial sobre cómo leer las analíticas de Instagram, tenéis un apartado donde os muestra si los hashtags os han funcionado o no os han funcionado. Pero las analíticas no os dicen qué hashtag de la imagen os ha funcionado, sino que os dice si os ha funcionado o no. Por lo tanto, por lo tanto, lo que tenéis que hacer es probar un solo nicho. Si diversificáis hashtags de diferentes nichos, no sabréis cuál es el que os está funcionando. Ir a ver mi tutorial sobre cómo entender las analíticas de Instagram, si aún no lo habéis visto, os dejo por aquí el link y en la cajita de información también. Espero que este consejo os guste y lo empecéis a aplicar desde ya. Cambiéis esta estrategia de hashtags. No hace falta que pongáis todos los hashtags que os permite Instagram. No es necesario. Por supuesto, para crecer en Instagram existen muchísimas otras estrategias que no solamente los hashtags, que es una parte pequeña, ¿verdad? De cosas que podemos hacer dentro de Instagram. Pero sé que me lo habéis preguntado mucho, sé que os interesa muchísimo el tema de los hashtags y por eso quería hacer este tutorial para aclarar cuál es el error que cometemos y cómo deberíamos empezar a hacerlo. Si te ha gustado este contenido y has aprendido algo hoy, te pido que me des un like para darme apoyo. También que me saludes en los comentarios y me dejes preguntas. Si tienes preguntas, sabéis que cojo preguntas que me hacéis para responderlas los viernes en los lives, en los directos que hago. Y por supuesto, comparte este vídeo con tus amigos. Y si aún no te has suscrito, por favor, suscríbete. Como siempre, un besazo a mi sponsor, Jibo Chat. Os dejo el link en la cajita de información. Podéis ir a mi web, martaemerson.com, para ver cómo lo utilizo yo y me sirve para la conversión dentro de la web, para poder responder preguntas a mis clientes cuando entran a la web. Y sabéis que tenéis también códigos descuentos, un mes gratis, lo tenéis todo en la cajita de información. Ahora ya sí, jefes, todo por hoy. Espero que os haya gustado. Un besazo enorme y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.